¡Suscríbete al canal! Es muy perra, si fuese poco perra, a lo mejor te maúlla, cuidado Mucho más necesitada que tú, lo juro por la Virgen Santa ¡Mierda! Mira, voy a hacerlo por... Es que me he inflado las pelotas Perdón, perdón, me he dejado llevar ¡Me he dejado llevar! Esa señora no ha hablado como las típicas pijas La voz, sí Y bueno No es misterio que normalmente las pijas Que gastan sin tener A veces acaban así ¡Qué violencia y qué descarga! ¡Para todos los ciudadanos y visitantes de Roma! Cuidado con los elementos... ¡Para todos los ciudadanos y visitantes! ¡Para todos los ciudadanos y visitantes de Roma! ¡Para todos los ciudadanos y visitantes de Roma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero es un atleta increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pues voy al de ahí enfrente! ¡Yo qué sé! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Apenas podemos contener al populacho así. He ordenado a mis mejores guardias que los busquen. Confío en que lo hagan con presteza. Debo detenerles. Ok. No. Me resulta fácil. No. 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 Recreo personal, que por favor tenga cuidado con las cuerdas de la ropa y su soporte. Han sido muchas las quejas de postes que se caen y Dios hará beneficio. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Los invalidos no podrán pedir directamente ante las puertas de las guerrillas de la ropa. Increíble, es que te han dado un golpe en la cabeza Fascinante, pero... No lo he visto, ahí arriba Ahí he recuperado mucho tiempo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora si Si, si, si Pero porque lo que tienes que hacer Es Las, las máximas O sea, lo que muchas Veces se hace Es Ir a por A por A repartir la máxima posible Y eso es una gilipollez Los últimos avances en medicina Al fin Tengo los mejores trabajos Un metal No 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 ¡Gracias! 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 ¡Copérnico! ¡Ven para acá! ¡Que tenemos que hablar! Tenías razón. El maestro intenta matarte. No puedo permitir que ello interrumpa mis estudios. Esta noche hay un eclipse. Tengo que hacer una crónica del fenómeno. Pero el maestro te dará caza. Mejor morir en la sabiduría que vivir en la ignorancia. Su fin llegará mucho antes que el tuyo. No sabes quién es Copérnico. No sabes quién es Copérnico. ¡Dios del cielo! ¿Me asustas? Esos Borg que han cometido todos. El rey de Francia ha realizado una serie de proclamación. La comida en la derecha. ¡Dios del cielo! ¡Dios del cielo! ¡Dios del cielo! Ten cuidado. ¡Dios del cielo! ¡Toma! Siempre hace memes con... Soy esencia, soy esencia, soy esencia. ¿Qué eres Copérnico? Patata. ¡Ah! ¡Susto! Silenciar la verdad no hará que ésta muera. El pueblo es perezoso. Creerán lo que les digamos que crean. He enviado a mis mejores hombres a Porcopérnico. Llegas demasiado tarde. Requiescati el pache. Ese idiota va a romper algo. Pero quien ríe el último ríe. ¡Petarse en el medio! Tengo que salvar a Porcopérnico. ¡Petarse en el medio! ¡Petarse en el medio! ¡Un verdadero amor! ¡Uy! ¡Hola! ¡Pero aquí los atacantes! ¡Pero aquí los atacantes! ¡Pero aquí los atacantes! ¡Pero aquí los atacantes! ¡No te mato! ¡Pero aquí los atacantes! ¡No te mato! ¡Me he dejado bien! ¡No te mato! ¡No te mato! ¡Me he dejado bien! ¡Suscríbete! ¡Nos atraparemos a ese botón! ¿No es maravilloso el mundo? A veces sí. No te dejes llevar por los sentimientos. Verás como las cosas cobran más sentido. Quizá. César se considera el centro de todo. Pero es él quien gira en torno al centro, como todos nosotros. ¿Puedes creer que el Sol es seguramente el centro del universo y no la Tierra? Veo los movimientos de la Luna y las estrellas, pero solo puedo observarlos. Aún desconozco tanto. Esta Era de la Razón es el principio de un final que nunca llegaré a ver. Algún día podremos influir en este mundo. Explotar el poder de la voluntad humana para dominar la luz e incluso tal vez viajar al cielo. Pero no desvariemos. Primero hemos de ver que el Sol es nuestro centro. Creo que lo que dices es posible. No deberías aceptar mi palabra. No hasta que tengas pruebas. Pronto. Buenas noches, Ezio. Y gracias. Le hemos salvado por... Por poquito, eh. O sea, le hemos salvado por poco. Un buen trabajo, señor. Adiós. No seas tímido. Solo pretendo curarte. O sea, el gran torneo este sábado, en los campos de San Lorenzo, Fue y Mura, todos los ganadores de los juegos recibirán suculentos premios y el concursante más resuelto y caballeresco. Recibirán dos milos de frutos de oro. ¡Adiós! ¡Adiós! Así como el favor de Dona Lugia Orsini. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!